Enseñame el interior Pero un baju así costa que tiene este carro aquí adentro No, pa' que como que se planea muchas cosas Dinero de la gente ha caído Este lo quiero, este me gusta, él me cae bien ¿Cuánto tú cobras? Yo cobro 30 pesitas Pero no me lo dejas gratis Claro, güey ¡Calla! ¿Vale? ¿Se montó un 8? Mira, mira, ahí la agarró Jeremy, la agarró Jeremy Ahora sí Se ve en el baúl Se ve en el baúl Hoy tenemos citas a ciegas según sus carros ¿Cómo funciona esto? Necesito que todos los hombres Cuidado Todos los hombres necesito que vayan al cuartico que tenemos detrás con cámara de seguridad Las chicas estarán teniendo citas con sus carros, no con ellos Cuando te elijan, entonces tú podrás tener tu cita directamente con esa chica Pero primero es tu carro el que habla por ti ¡Vamos arriba! La primera dama que estará eligiendo a los chicos ¡Ay, me caí! ¡Oh! ¿Cómo así? Mi amor, vamos hasta el otro y yo juntos ¿Cómo que no te cae? Aquí no, aquí no Esto es para mayores de 13 años Pero yo no entendí por qué ella se cayó ¿Cómo es que ella se cae? ¿Por qué? ¿Qué caí de esa? Entonces, tú vas a tener una cita con car... ¡Caraña! Eso es un dron No sean campesinos Mira la otra Todo el mundo corriendo al dron ahora Sencillo Tienes aquí... 14 carros Esos son 14 hombres que te están viendo ahora mismo, de hecho Me vi allá adentro ¿Qué fue eso? El punto es que tú vas a revisar cada carro Y vas a ir sacando los que no te gustan ¿Bien? Y esa carretilla está participando ¿Cuál carretilla? La que está al lado, el azul, el 7 El de Hatsumi ¿7 este? Yo creo que lo dejan equivocadamente porque no es normal que alguien venga en ese No, pero está chulo Pero el 9 está mejor El 9 sabemos de día a hora que juega pelota Yo quisiera que tú no empieces por el 1 Vamos a empezar por el 9 y la llave del 9 Yo lo que sé es que el 9 está pagó Porque nadie va a estar debiendo ¿Hay sin llave? Sí, señor ¿Qué tú haces, José? Vamos Se abre con un pincho, ¿eh? Con un pincho que sea ¿Tú lo abriste sin pincho? Ven aquí, enséñame el interior Pero un bajuasticote que tiene este carro aquí adentro ¿Cómo de qué año tú crees que sea? Pues antes de Jonathan, en el 1998 Pero está montado, ¿eh? Está montado Mira, y él tiene algo de olor ahí, ¿eh? Bueno, pues el olor no le coge ya por todos los hoyos Mira, préndalo, préndalo Vamos a ver si funciona No, bueno, no venga por aquí Porque ya están abiertas Ah, tú tienes que entrar de aquel lado y rodarte Vamos Entra, entra, ve Y ruédate Ay, no, se entra por aquí por el voucher Por el baúl Ah, por el baúl ¿Cuál es el voucher? De adelante Es el bonete Ah El voucher ¿De qué qué es lo que más? Entra, 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 entra Ahí, mira, lo ahí Y de adentro tú no abres Y ahora podemos entrar ¡Ah! Cuéntalo, concho Está bueno, está bueno ahora Y mira, es importado Mira, vino en crucero, es importado Bueno, el que importó es el que demanda Un colon cuando vino ¿Cómo que le ponen cojines? Porque la gente ya tiene hoyo ¡Ay, qué va a jugar! Sí, sí, tiene un olor fuerte Este Está aprobado para una próxima ronda O está eliminado Eso está eliminado Eso no prende ni siquiera con llave Eso hay que patearlo Como lo que vaya y que Prende, espérate, espérate Ok, ya nos informó producción Cómo es que prende Lo que pasa es Mira, tiene un truquito Es poner leve Y entonces otra persona Tirarlo por la bajada Y al final de la bajada Siempre prende Pero lo quieren llevar para la otra vida Lo van a tirar a la bajada Yo quedé mala Mira, ella me lo dice El lío es El lío es Si tú te vas a decir que por ejemplo ¿Para qué amor te gusta ahí? A Sanville No hay como bajar Sanville es un boba Porque eso tú te parqué en el sótano Y después de dónde tú lo tiras Bajando al menudo No, y que esa No me va al Spark Y lo vas a prender Bajando al menudo Buáquete, buáquete Es un laberinto Voy bailando ¿Cómo doy la playa? Editor, no le hagas Editor, no le hagas eso ¿Por qué le hiciste un meme a ella? Mira, lo que pasa Que ella me dijo Que ella no lo quiere este carro Porque ella está acostumbrada A los carros públicos Que ella quiere algo diferente ¿Quién es dueño de esa vaina? No, no, no Los dueños están todos En una habitación trancada Tranquil Vamos arriba Al próximo carro Ella está en Lambé Tengo una interriga Me recuerda algo Que me traumó hace varios días El mini coche El mini cooper El número 4 El mini cooper El mini cooper Lo que más me gusta El número ¿Qué fue lo que te pasó Con un mini cooper? Nos di en una carrera Y casi Ah, el que amenazó Fue del mini cooper Por eso te digo Que me trae trauma Quiero verlo ¿Qué es la producción? Me piti es di Me piti es di Este pipí Ajá Yo piti es di Hay un tema Y es que ese carro Se daña Entonces no se puede apagar Que si se apaga Ya no prende Y no se puede pasar Es parte de la producción No, eso es parte del mecánico ¿Quién le mandó a venir un carro daña? Vamos el mini cooper El número 4 Ven por aquí Mira, mira, mira Ay, pero Pero eso de un Oce Y la verdad Que es uno de tu equipo Que tienes allá Que la entre yerem Que la entre yerem No, la entro yo La entra a mí Lo entro yo No, no, eso me trauma De verdad Ábrela tú Abrió, abrió De manera digital Ay, ay, ay Entra Cuando yo abro la puerta ¿Cuál había el tipo? Ay, es con miedo del tipo Que te amenazó Ok Pueden entrar Ay, mira Te va a gustar esta parte Uyeme Te va a gustar Mira ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Cómo, Romo? Tienes Romo Ay, ve Graba eso Graba eso Eliminado Queda descartado ¿Por qué? ¿Cómo que ando con dos Romo? ¿Qué pasa a la gente últimamente? Me descartó Entramos a los asientos No se lo merece Ah, no Estamos así hoy Venga con un pote Que eso creen Guajueles Guajueles Eso es Romo Ve a ver Ve a ver si prende ¡Yerem, Yerem, aquí está! ¡Yerem, aquí está! Sí Ay, te es Romo Aquí que lo incunden Policía No, a Yerem, que le gusta Yerem, alcohólico nivel dios ¿Qué tal este minicooper? Yerem, prende el carro Prendelo, Yerem, otra vez ¿Cómo que se prende el minicooper? Dice llave aquí Esta es la llave Tú la pasas No es ahí No sabe prenderlo ¿Por qué no prendió? Está como dañado Está dañado el tacto Está teniendo un cuarto contacto No tiene un contacto directo Por eso era que no estaba andando Esa carrera Porque como él prende así Con taleta Ay, aquí Vamos a salir Vamos a ver si lo se prende A ver, entonces Dice como llave ahí, ¿verdad? No, es que no hay que Por donde entrarlo No hay por donde entrarlo Dios mío, vino sin hoyo Búscate en YouTube ¿Cómo se prende? Cuando viene a ver que cupilo Porque si se llama minicooper ¿Mini cooper es que hay que cupilo? Es cupilo, a ver A ver si prende Dice que minicooper hay que cupilo Bueno, manito Vamos al próximo Nos tragó el minicooper El dueño debe estar muerto La risa ahora Reaccionando a esto Entonces, el minicooper Pasa de ronda O está eliminado Descalificado Porque no prende Es que nada más se desmontase En sonata y motor Le pasé por el selfie Le pasé Le pasé dos cambios Le pasé por el selfie Claro, le ¿Cuál es el selfie del carro? El selfie el que da la... Mira El que está abajo En Tinder Y como que falló eso Le metí un cambio ahí Entonces la llave se pasaba Y no, nada O el que sabe prender un minicooper Se está riendo a nosotros Porque eso no es culpa del dueño El minicooper No, eso es... No, nosotros tenemos mucha cultura general En cuanto a ese tipo de vehículos Sabemos demasiado, en verdad Hicimos maniobras diferentes Para prenderla De 9.5 la universidad Aprendiendo ¿Qué es lo que están? Vamos al próximo Veniste Mira Ay, 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 ay No, no, no Eso estaba, eso estaba Eso vino así, ¿eh? Está diciendo que hay una varilla Para rayarlo así Tira Es un peñico Al contrario Al contrario Que tengo mucho Para desbaratarlo No cualquiera Se me pareció la llave de mi casa Abre, ey Abre de manera automática Digital Eso es pastel Aprovecha Porque tú agarras el rap No, yo no agarré nada Primeras impresiones Y es de como a guardado Sí, porque cuando le ponen un jabón Y yo le eché perfume El hablador Tiene que estar en el memory Ay, ¿cuánto? Jabón, tú le pones jabón Ay, 700 Ey, cuidado con esos cuantos Ay, 700 No sé, pues yo tengo bajo abogos Yo bebí café No, no, si le hacía falta No, mentira Este va, este va Este no lo pueden descalificar Porque encontramos cubal Dale la mitad a José Eso tiene tiempo Ay, como que se le fue el sabor Sí, es verdad ¿Ah? Ya se le dañó Dale el sabor Es el freno Es el freno, este no el freno Este es el acelerador Carlos, ¿cuál es el freno de los dos? Porque el mío De la izquierda Todos los carros del mundo Tienen el freno de la izquierda Tiene el tren mío Tiene uno que lo parquea Eso es porque es mecánico El cinturón ¿Dónde tú vas? Tú tienes que dejarlo Es aprobarlo Movelos Es que ando bucando la licencia Al mínimo se va a ir corriendo Se va a ir en el carro Mira cómo fue que me puse el cinturón No está bien No, 100 puntos malos Mira qué belleza Mira cómo ella va a agarrar ahí Eso Eso va a agarrar allí ¿Y dónde se lo agarró ella? Ella Mira, ella ¿Veniste tú no tienes ningún carro? Sí, pero por eso es que estoy haciendo el ¡Yérenme y de por Dios! Padre nuestro que estás en el cielo santificado Sea tu nombre, vénganos ¿No viste el reguero que tiene atrás? ¿Tiene comida? Ay, es un pedido Revisa, revisa ¿Qué le fue? Ay, pero te caíte como los muñequitos Cuando te dan un golpe Pero pila de comida, ¿eh? Él vende brownie Él vende brownie No, pero este un tigre Este un tigre Mira, este un tigre Una corona, pásame Una corona, ¿eh? Es un tigre Él le dijeron Mira, tú vas a hacer una cita ciega en carro Y él quiso poner un anuncio, mira Puso el rey del brownie El rey del... Llámalo, llámalo Vamos a llamarlo Pero, ¿el rey del brownie? Esos brownies son de los que vienen con especialidad Sonrisa nueva ¿No dijiste que era intolerante a la lactosa Y que por eso tú no ibas a comer? Porque estaba mal... ¡Claro que tienes pila de lactosa! No tiene lactosa No tiene lactosa Hermano, eso tiene pila de lactosa Te va a poner mal ¿Te votan al segundo día? Nunca me he votado a la lactosa Gran conversación Comenten debajo qué fue lo que dijeron Te cojo despesa que me cogí de niña Pero si no me lo abren ¿Qué? La mamá, la te la me jame, mamá, mamá, mamá ¿Qué te pasa? Es ronda Por fin Vamos a darle un aplausito ¡Ey! 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 ¡Que la coje, que la coje! ¡Que la coje! ¡Que la coje, que la coje! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Vamos el carro número dos! ¿Cómo es esto? ¡Carro número dos entra! ¡Ey! ¡Está sonando, está sonando! Entra, entra! ¿Y por qué Benito se montó atrás en la cita contigo? Benito, remontate tú y deja que Benito disfrute y el que el que tiene un 1 un carro de influencia un líquido de vape no ya no me gusta pero gracias entonces ya viste suficiente para saber si pasa o está eliminado no va a pasar porque que no tiene eliminado porque no tiene ningún peso en la cartera mira mira no pero hoy es lo que vamos a hacer de los 700 que tenía el otro saca de 200 y me siento hombre me da pena sin el del otro también lo siento que no se vean los diligencia somos loco y eliminado y eliminado entonces ahora vamos al carro número 3 de de afuera que tal que tú hace son 200 que le saqué a carlos son los de la suerte mi amor eso no lo gato yo aunque pase 30 años de hambre cómo se ve este carro el que anda en ese carro tiene su cuarto cien por ciento de su cual mira la llave pero tú sabes abrir es de dos puertas así que no puede llevar la amiga tuya dale no 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 agarra el manubrio alguna cosa el manubrio no es el manubrio abre solo abre solo tiene la llave porque tiene el asiento parante que tenía ese hombre ahí en ese asiento usted era lo que tenía ahí que yo soy chiquito entra ahí lo que pasa es que un carro de dos puertas ellos suelen tener esto para adelante por si acaso viene alguien más atrás tú puedes traer dos amigas de lambona qué marca es ayer en mi la cama la marca cuál marca tú cree que es como ella o la marca cómo se escribe eso así mismo cómo se escribe jeremy se llama michael course michael horse michael horse no es hermano eso es un mustang wow pero yo me veo chula caray me vibro me vibro me prende lo prende lo prende lo cuál es el freno porque tiene tres ella no va a poder prender el carro hay un botón que dice go baby go y no lo va a ver el del medio que este mecánico pisa el del medio pisa el del medio y donde donde se prende esta vaina yo no se prende ningún carro de aquí ve a ver ese es ahí que se prende una serpiente y me tiene a mí que soy una víbora no entiendo cuál es la marca tuya decidete entonces cómo ves el carro está limpiecito mira ahí ahí él tiene white atrás y para qué los hombres andan con white para checar los chorritos y vainas uno se casa porque a veces uno se estresa cuando va manejando tú entendiste qué te digo es para eso mismo es lo que dijo llero entonces este sabiendo que tiene white allá atrás y él me dice que eso es para aquello que se usa pasa de ronda o está eliminado cuando los los tapones tan fuertes yo para no estresar y tú o sea área tú te saca los chorritos yo me saco otras cosas pero poderá bueno es que mira jeremy no se decide este hombre está como me es quiere conmigo y con cinco vagres más mira tiene un caballo una serpiente y una víbora que soy yo en el carro entonces no entonces eliminado eliminado o no te enchime eliminado o pasa de ronda número 1 y número 3 hasta ahora entonces aquí tenemos el número 5 pero no coja esto para que te van a parar la policía nacional y discreta ella había posado ya no más nada más de los chisperos no no me gustan los chisperos porque los chisperos mientras más tiene más tacañoso se fue la luz del mundo hay ni cadena ni cadena más regalan cadena para ellos segundo en la red de mi amor y uno le dice papi quiero sushi no mami tú está dieta comete me gustaría que alguien me dijera así que enamoradito estuviera yo dar un chisperos es romántico nivel de coqueteo alto vamos arriba abre ahí arriba no deja que la gente este carro tiene hasta clavo tiene clavo dulce pero es verdad acércame aquí acércame aquí que hay un clavo para qué será ese clavo yo no veo que tienen cada bloqueo si eso es por si acaso que lo que está pasando si acaso que dale ven que nos vamos a lo que me cura de talla me cura que el carro tiene clavo pero mira tiene donde se le mete la cosa la tiene llena de coqui a tu ingeniero seguro esto dinero seguro él se le arrancó la llave la llave de la de la onda tan cara el agarró y le pegó coqui él le pegó coqui entiéndeme ya entonces entró a la gente se metió a que la que él creó que es donde él no hay sí que ojo mitoli señores el olor llega hasta aquí de verdad que huele como a detergente eso es el ambientador que tiene de que método pero no es a mitolín como tú nada más sabe conocer el olor o la cusca mi amor pero este huele muy bien que huele sabe porque en tu caso tú ni trapo a qué huele a qué huele huele como a mí a mí es y que lo que pita ya tú tienes los requerimientos país país está a concha ya tú puedes hacer el concho no necesitamos otros delincuentes tocando bocina señores la bocina es para emergencias a todo el animal que está en las calles tocando bocina por absolutamente todo por favor pare eso es contaminación auditiva y le dije eso a motorista bruto que andaba y él se me rió contaminación auditiva si contaminación auditiva animal que yo vivo no bocina porque quiero que el país beca para todas entonces a mí la mina estuve es muy prudente pero mira cómo está este mira mira y está escuchando escuchando ese no le dije de la boca que quiere mí me beso después de chica lo voté después que no te quito ya el bajo no no debo que hay que hay que hacer el método link después que me beso se me mete un bajo a vos beso sabe que camila está reaccionando a esto yo no te besaba a ti está loca físico que ha puesto el otra gata mira entonces este está eliminado o paso de ronda base esto está eliminado porque no tiene la tapa el vaina mira lo más importante porque no tiene la tapa de manita limpia eliminado aquí por culpa de gente como él porque llegó el joven él tiene la culpa de todo lo que he pedido lo cuento que me fue conmigo también eliminado vamos al próximo la que dejaron prendida debe estar dentro que está prendida debe estar adentro y eso así entre todo el peluño mi amor no tiene es otro carro que estoy al mando porque yo tengo cuatro carros ya no tienen ni uno ninguno pero diablo pero coño si yo te agarro óyeme con esta silla a que tú crees que se dedique este déjame pasárselo a este que tú opinas yo opino que él vive chocando y cada vez que él choca él coge la pieza que al carro que choca mira él le coge la pieza de los carros lleva ahí una mica mira mira una mica hay bando como mecánico seguro esos mecánicos que viven con la uña prieta ay apagate el baño apagate lo apagate tú ahora no va a prender agua o me la apagan y está de que daña que no se prende más pasa por pena pasó esa pasa quiero pedir perdón al dueño lo que pasa es que está viendo mándale un perdón perdóname de corazón como tú te imaginas que el dueño de esto es físicamente flaquito muy flaquito es flaquito sí póngalo ahí editor enséñame quién es el dueño de esto mientras ella habla flaquito bajito y orejón apagate apagé muy bien pim pum no por pena porque pena nada más le tengo al lado montéale a lo que tiene pena usted le dé la boca ay dios mío está bien está mirando entonces manda un perdón yo me hecha perdóname y te lo vamos vamos aquí entonces número 7 que tal lo ves llave coge la llave Jeremy coge la Jeremy chofer el turno lo que pasa es que él es mi chulo y cuando yo ando con el turno mío el que está de él te enchule mucho aunque yo he visto el enchulo tú sabes que cambia me dijo que cuando yo bajo el micrófono Jeremy cree que le voy a dar un micrófono así y se me echa para atrás sí porque tú estás fresco últimamente mira mira le tiraron ay le pusieron tape el grito mira mira se le rompió el cristal le puse un tape sí porque si tú te fijes los huracanes cuando vienen huracanes le ponen un tape de lado a lado explícale ahí al dueño cómo tenía que hacer mira buen inútil tú tenías que agarrar desde allá arriba hasta aquí hasta el parabrisa agarrarlo ahí lo parabrisa por si acaso ya ves si hay un tape por aquí para que lo ayudemos que Jeremy sabe hacerlo Jeremy aquí hay un tape que te trajo Meriel yo quiero que tú le enseñe a él cómo él debió hacerlo la gente no coge principios ni finales cómo que se debe hacer eso para que cuidado que está roto de verdad ay ahhh tú mide mide primero con el brazo aquí después se agarra un truco que pasa que él habla lento cómo es que se mide mi amor que vaina de él el animal creo que lo va a pegar tú nada más piensa en pegar Jeremy hay más tape hay más tape dale cómo es mire eso es lo que él le vio hacer parece que ahí está bien cuidado esto es un desorden mira ya empezó la vaina ay 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 dame 100 pesos por favor yo traí 200 ahorita mira ven entra acá a este carro y vamos a ver obviamente mira no es obligatorio entrar si tú quieres pasarlo eliminarlo desde el que ve afuera a ver si tiene cuarto como que él tenía vamos entra ven dale a abrir dale a ver dios mío una mujer que fue el salón y mira como estoy que ese sucio tiene como mil años pero ven a ver y aquí huele al canfo al canfo que se llama arca arca el trabajo arca tú ves que tú siempre me dices a mí como que se dice arca arca yo sinceramente ni sé lo que es y no es ni por qué lo diga ese papelito ese hombre entra en ese carro yo lo saqué de amé ayer vota 16 en la papeleta de lo que andaban comprando cédula en las votaciones y de qué partido entonces si estaba comprando cédula digan no digan vamos a ver entra aquí entra aquí entra el radio tiene el radio adentro mira pero eso parece una pantallita de la que yo compré que se me perdieron del show está trabajando en el show no ahí fue el que rené se la vendió por eso falta hay un divareo que dios está prendido eléctrico no el carro y porque él tiene un cojín de sala de abuela ese cojín ese cojín es para cuando las chicas vienen tú sabes tú le pones un cojín yo siento que me estoy desapareciendo muéstrame van a dormir aquí como tú lo utilizarías así para dormir ay ya sabes mira dale duerme así si que yo duermo como alberto con los ojos se derra bien el otro abierto entonces Benítez este está eliminado o paso de ronda el dueño de este carro tiene que ser como vi no digo yo con tu ese tape en ese espejo dime tú tienes que ver así lo que pasa es que el ojo mío se gobierna y yo tengo que doblarlo para cuando se gobierne poder ver entonces paso de ronda o está eliminado ay pero que tienes acabas eso que huele el carro ay es que yo él le echó un viaje de perfume antes de dejarlo aquí huele bueno wow era para que no liera a lo que él estaba usando con el cojín porque ese cojín tiene como manchas blancas de que será yo pegue a mi cabeza ahí Carlos no diga hombre lo que tienen guay pero es lo que usan el cojín ay Carlos habla con ese panza de ronda o está eliminado 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 ven acá ven acá mira ahora el número 8 cuéntame vamos a subir en un Mercedes para que después haya que arreglar el bonet es un Mercedes Mercedes tú no estás viendo mérale ahí Mercedes ven Mercedes la madre bullying él dice así mi mamá Mercedes la madre ¿cómo lo ves ese? lo que pasa es que yo solo a mis amigos este está rico este pasa ya pasa no hay ni que entrar mira pero tiene asiento de piel y vaina está ahí el Mercedes mero lo hay para juelelo porque si no ey ey enseña el interior está duro está duro ya entra que fue ay dios mío huele como a Gómez nuevo este me recuerda un asiento ¿cómo se abre? ¿cuál asiento? ay yo dejo un dinero ahí mismo ay Jeremy Jeremy ese sí tiene el cuarto ahí pasa pasa los cuartos tienes pasa la siguiente vamos vamos al próximo miren eso me tiró cuarto que no quiero que ese hombre me pongo una demanda pero vale más la demanda que los mil pesos él prefiere soltar eso míralo aquí y este y este este es un diehatsu ¿verdad? tú sabes por qué lo hicimos ya lo limpi porque se va a pasar porque se parece al mío y solo no tiene ni que entrar pasado solo yo sé cuando uno viene de barrio hasta una bicicleta que uno se compre es la vaina desde que tú ves su carro tú entiendes que viene de barrio yo vi mi carro dije ese 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 guayó mucho para comprar ese no tenemos que entrar obligado dale entra mira que tiene esto también tiene su guay ¿tiene guay? entra ve entra ve eliminado hombre con guay pero no quiero mujería como yo solo es que yo te estoy diciendo que es real la cosa no es falsa tú tienes tu guay pero también no ya lo gaste ya lo gaste ya lo gaste o sea digo yo comprate o compré otro ¿qué fue? golpe ¿qué fue? entonces este me dijiste que pasa o está eliminado por lo bueno le voy a dar mírame te lo voy a decir ahora a ver si pasa si marino después de cucará más que la títera no fue tu mamá no a la tuya ¿qué juego es este? pasa a la siguiente pasa a la siguiente ronda y ahora mira y ahora mira a dónde vamos nosotros un audio mira una llave que parece una ¿por dónde se entra? por ahí ¿sabes que si tú rompes algo no nos hemos responsables? yo dije se entra por ahí yo no voy a entrar una llave que parece una hay muchas llaves vienen así desde el 2006 desde el 2006 para casi esas llaves son vaina defensa que cuando si te veas ¿qué fue? la cámara no lo vio alejale alejale atende aquí dime dime dame esto ¿a quién? viste no 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 y cuando tú vayas así la gente va a pensar que en verdad tú vas a con una chile tú dices ¿qué es lo que tú estás diciendo menor? ¿qué es lo que tú te guardas? aunque tú no le enseñes o yo que eso no el punto de que tú le das para salir y la guardas de una vez para que no se vea ¿qué tal? impresiones, impresiones pues yo no espero que sea eso este si huele bien es que mira te tiene arbolito gringo míralo ahí arbolito gringo ¿y cómo que el maneja así? ¿y por qué está como acotado, eh? si tiene el sillón acotado más tener wipes obligado ay pues todo el mundo anda con cuartos hoy mira Jeremy Jeremy que lo gustan los cuartos para que no se liquide la bonita es menos el malvado de allá 100, 200, 300, 400, 400, 450, 400, 500 había 600 yo conté pero también ¿qué tal? ¿te gusta este carro? ¿qué es una lámpara, mi amor? ¿y qué es una lámpara, mi amor? ¿y qué es? ¿su perfume? eso es invictus ¿y era santal 33? ¿santal? ¿te gusta santal? no, no, no cuando hubiera verte tiene brujo es para que mi novio piensa que me cojo hombre y después me cojo con más ganas porque Jeremy me acaba de echar un viejo de perfume en la espalda de un perfume hay el perfumito que me quedan tres cositas nomás porque yo él quiere su liquidación mira, feliz de este carro pasa de ronda o está eliminado hombre y esta gorra escultilla, mira, Dios mío buen perfume, dinero en su... y una gorra escultilla llena pasa de ronda o está eliminado co... pasa pasa, vamos arriba es importante saber que al final tú nada más puedes tener tres carros de lo que tú ha pasado vas a tener que elegir solo tres ya no sabemos cuáles son los tres ya lo sabes tú porque a ti te gustaba más tú sabes, no quieres ni ver a lo próximo no, yo quiero, yo quiero más ok, ven este es un problemita porque uno... A, B, C y D ¿cuál es la que abre? la A o la B ¿cómo es que abre? tiene un sensor, tiene un sensor le puede dar el botón y abre A mira cómo es para las personas que no saben A, abre B, A, abril B, C, cerrar D, déjalo así dale a abrir a ver si abre eso es de la casa eso es de la casa de ellos el Kia es el otro ah, sí hay que imagínate para poco entendedor abrió, abrió mira cómo abre hey, abre automático los retrovisores entra ahí Chiri ese ¿qué haces cuánto? ahí mira todo el dinero que hay ahí el día y todo esto me quedó ahí ese es, ese es, ese es pasa, pasa ¿qué te está haciendo? pasa ya pasa, no hay que ver maná mi patrón mira, pero este tiene una toalla grande mira, y una cartera lo he gustó una mochilita lo he gustó wow, que tiene si ahí, si ahí afuera la cartera está repleta ay, cartera ¿cuánto? ay, Dios mío pero es que hombre es ay, miralo aquí no lo vea, no lo vea no lo vea ¿es bonito? no es bonito pero tiene buenos gustos no se sabe dónde vayas a parar entonces, pasa o esté eliminado ¿qué es esto? un vaina para maquillaje no, eso como de cargadores, ¿no? ay, sí el camarógrafo también él graba, él graba ay, no, con ese hombre no se puede estar mi amor que viene hoy le sacan un video dice que ese es el patrocinante agárralo, agárralo, agárralo pasó de una pasó de una faltan dos carros me asusta que no vimos este ahorita tienes más cuarto faltan dos carros ven tú lo eliminaste ese tú hablas de los carros blancos no me gusta ese blanco pero mira, y ¿qué tal la goma? tú tienes que cruzar él compró una jipeta para oye, él compró una jipeta ¿verdad? para andar alto ¿verdad? para los policías acostados y los bailas entonces, le puso unos aros y los tumbó para no oír rápido en los hoyos entonces no entiendo oye, lo que yo te voy a decir te voy a mandar un mensaje tiene que dejar esas frecuras porque usted sabe que se va a buscar una mujer de barrio como yo y eso no entras vaya hoy eso sube eso sube tú tienes que tipo él tiene que tipo le puso a los carros tú eres tipero mira, tú quieres que yo te quita la intención esa que tú tienes aquí jálamela este pasa o está eliminado o quiere entrar una ciape ey, no, muchachos ¿quieres entrar a este o ya sabes? entra, porque mira como no he venido entra, dale entra rápido te faltan dos ey, huele a nuevo cualquiera se los roba hasta no haga eso no, no, no porque me ponen una de mano ahí, tiene menta coge menta ay, 100 dólares ay y esa caja ¿de qué es esa caja? 2 dólares, mira esos no son 100 pesos qué va a ser 5 mil 5 mil 100 y, y, y qué es esa caja amarilla que yo veo ahí dorada ay, du ay, está usado jeremy ¿qué es eso? ya, pero es abierto le duró poco hey, no ¿pasa o está eliminado? no pasa porque un hombre que atacó un hombre que anda en este tremendo imagina un día con 5100 pesos venga por aquí, Benítez que vamos al último carro el último carro es un McLaren el número 15 un McLaren mi amor, el McLaren es tuyo ¿se puede decir que sí? nombre y edad mía David 19 años qué lindo yo no te voy yo me puedo enamorar tan rápido una persona ay, entra ya eres mierda mía, venga, no vende telavo no, 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 no no, no, no no, no, no te lo que en vende entelado cómo se abre eso dale, entra, entra está abierto mire, mire, mire ay, quítate del medio dale se le despego se le despego así que se abre dale, abre jeremy 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 ese, ese, ese retrovisor el canal entero no, no, no dale otra vez como lo dijo no, así no fue fácil porque yo le hice a Carlos Busca a ver si tiene botón No ve botón por ahí Y Jailin coge esa lucha para abrir de ella O ellas lo dejan abierto para que entren Entonces Eli A lo mejor tiene cuarto por la ventanita Si es McLaren no tiene que tener efectivo Ay una paleta Vamos con vender carro así usado Vale un saco Ey 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 ¿Qué tú estás haciendo? Una paleta tiene ya ¿Tú vas a romper un vidrio en un McLaren por una paleta? No se rompen mis manitos son placas Que ya entran por ahí Entonces Ven acá Benítez Ven a Jeremil todavía sigue en eso Jeremil Jeremil Va a romper la puerta del jodido McLaren Esto tiene que tener un botón ¡Abre! ¡Ay! ¡Los allí! ¡Ah te abrió la ventana! Y cómo va a subir así si no cierra la ventana ¡Ay no sube! ¿Y para dónde es que vete a puerta? Me voy a subir mi amor marido El fe ya que seguía subiendo la barra Yo me voy a sentar Siéntate a ver Me voy a sentar porque antes de Jailin tener ley Ella subió su jodido mucho mi amor Jailin te queremos Jailin es que yo te quiero No me voy a ir de tu casa cuando me vea Mira lo que te va a m***a Porque tú estás hablando de la amiga Del novio, de todo Oye Camila A la trompa con quien sea Yo lo que ando es Chucky de verdad Con razón ella no sabía abrir la puerta Venite veis Veis tú estás muy cómoda ahí Ven sal porque tú tienes que elegir ahora Los tres carros que te gustaron Para conocerlos Y elegir con quién te vas hoy Ven para acá Señor que está entrando en el carro Por favor saquenlo Que yo no lo conozco Sáquenlo por favor Tú eres el dueño Guau Está lindo tú verdad Ya ven no encontrada Si yo dejaba Jeremil me lo va a chocar ayer en la carro Jeremil me lo sabe ni manejar Ya ven no encontrada Ven venite Ven ven Venites De los quince carros que viste Te puedes quedar con tres para conocer a sus dueños ¿Cuáles serán? Que te conozco Elija tres carros ¿Por qué arriba es mí? Ey Qué vaina esta Tres carros Tres carros Me gustó aquel Porque lo estoy manifestando Bueno aquel no dame número ¿Cuál? Es que no sé de marca de carro Yo nada más conozco el Toyota mío ¿Tú dices el Kia? No, no, no Aquel negro El último El número quince Tiene dos alas de elefante ahí ¿Qué? Tiene dos alas Ok el McLaren el número quince ¿Cuál más? ¿Qué quince? El negro Como yo Ajá es el número quince ¿Ese más claren? Sí Mira los números Tú estás viendo el papel grandísimo El de lo cuarto Aunque el dueñito está como feíto ¿Cuál es el de lo cuarto? Mi favor El tres El trece Y el quince Que son los elegidos Para conocer a Benítez Ellos tendrán cada uno Un minuto Para enamorar a Benítez Y ella tendrá que irse Con uno de ellos tres Vamos arriba Entonces ¿Para tuya? ¿Tú ven? Bueno yo Vimos los carros No vimos los espécimen Benítez Tú lo elegiste por los carros Ese es el trabajo Que estamos haciendo hoy Y aquí está El número trece Que es el de la Kia Que tenía mucho dinero en efectivo Él tiene ahora Un minuto Para decirte lo que quieras Para convencerte De que salgas con él El día de hoy Tenga un minuto A partir de ahora Bueno yo no soy muy romántico A mí lo que me gusta Es comer fritura Te gustaría salir a comer una fritura Con tu eso Maldito ¿Cuál es el diablo? Con tu eso Dino lo que tú tienes Y tú me vas a comer fritura En cualquier momento Puedes eliminarlo Sin esperar el minuto entero Escuchándolo ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Yo quiero paella ¿Qué es? Que se la traiga Para ella sola Es pa' ti Pa' ti ¿Está bien? Oye no Para ella No pa' ella Ah pa' ella Es una Es una comida española El azopado fino No es azopado Eso es arroz Eliminado Eliminado De verdad Que es pa' mí Que cogito esto Prestado Para venir Porque esa chopería Tuya No va pa' ese vehículo De verdad Que no te pasa Eliminado Chopa yo Es la fritura Que me gusta Que me gusta A mí también Me gusta la fritura Pero con todo eso Cuarto no toma pa' fritura Mi amor Que me larga Muchas gracias Tiene que ser que sea un sobrino lejano De Toño Rosario Por ahí que la ando Baila Baila Acá Acá Ruguay Farmacia Cántame Beso a beso Beso a beso No la acaba de eliminar Beso a beso Te beso en el a ti Que venga el número 3 por favor El número 3 Es Franklin Castro Acuérdate que él es el del Mustang Blanco Que está allí Ah pero la mía Es él Es él Es él Es él Si es Entonces tienes un minuto Franklin Para conquistarla Ya Bueno Venítez Ahora La re Aurora Princesa de hielo 30 segundos Entonces Ese carro es para ti Vámonos a un restaurante En Punta Cana Una cosita así Porque eso es lo que tú te mereces Tú no te mereces menos de ahí Y yo te enseño a manejar Porque es carro mecánico Yo te enseño a manejar Maleta para ir para Punta Cana Pídele a la maleta Compró 15 segundos No ya yo Oh Entonces que venga el número 15 El dueño del McLaren La cosa está entre el 3 y el 15 Mi amor Ahora tuve elegido Espérate Tuve elegido uno de los dos Tienes que escucharlo Bueno ya tú eliminaste Ven que es un mucho Si Oye lo que yo te voy a decir Tú estás como los políticos Prometen Prometen hasta que se los paga La llave está La llave está Espérate Los políticos ¿Qué lo que hacen? Prometen Prometen hasta que los paga Nada Nada ¿Y cuándo te Político a ti? Lo que es difícil Para la fusite Broma Corten Corten Tú estaba conmigo En el video del drift Verdad Aquí hicimos el autódromo ¿Cuál te gusta? Me la azul o esa Me gusta más Este Este tiene más Aquel correo Tú vas a andar en el drift Ponme ahí el carro Del que él está hablando Como que es un Ferrari Dale Venga por aquí Que este hombre Ande en McLaren Preséntese Yo co... Yo co... Yo co... De McLaren Yo co... De McLaren Tú sabes que es un lambón Sí, claro ¿Es lambón? Está bien Tengo lagaña Está bien, así Tienes un minuto A partir de ahora, dale Entonces, ¿qué lado a ti te gusta? Me gusta... Dora Está bueno ahí... Miren, te te ha quitado tu minuto ¿Cómo así, brother? Entonces... Cotorra, papi, dame cotorra Que es lo que me gusta Que me den cotorra Habla, me hableme mucha disparate Tenía un poco Más fina, ella Es que aquí no hay que dar cotorra Vamos a dar una vuelta en el carro ¿Y qué fue eso? ¿Quién le ofrece un carro? 30 segundos Yo se lo regalo el carro Ese mata pollo que tú me le dices, ese hombre Dime, ¿para qué? ¿Para que coja la sintonía? 20 ¿No es que ella vio el carro ya? No me acuerdo Lo último de allá Claro Lo último, el tuyo ese 10 segundos ¿Cuántos gramos hay ahí? Ni yo me acuerdo 5 segundos Ella te ha eliminado ya Ella, ella, ella El final fue ella que lo enamoró Entonces... Mira a los tigres Los tigres han vuelto la risa con él, mira Los tigres están en burla con él Entonces, eliges Ven por acá, Franklin Daviel era Daviel Entonces, es el momento de elegir Te vas con Franklin en el Mustang O con Daviel en el McLaren ¿Te vas con Daviel? ¿Te vas con Daviel? ¿Te vas con Daviel? ¿Te vas con Daviel? ¿Te vas con Daviel en el McLaren? No vamos Porque nos vamos con... Yo también Yo voy Yo voy con el de McLaren Yo voy Ay, nada más que van dos personas Y son ellos Te pidenme el video Mientras te vas con el de McLaren Está lloviendo Así mismo quiero que me mojes Y es verdad que empezó a llover Le salió perfecto Mira las gotas Mira cómo se lo lleva Vamos, vamos, ábralo, ábralo Mira, mira Daviel, mira Daviel le iba a dejar que la abra ella sola Casi se me rompe una costilla bajándome ahí Ay, ay, mira Igualito Tecachi y Yailin Versión bajo presupuesto ¿Qué pasa tú vas? ¿Y tú te la llevas? Ay, no hay lambones Tú, tú, tú habito Ay, yo cabemos ahí Bájame la puerta Es Yailin de verdad Eh, acelera mucho ahí Le pide el video Mientras te está yendo con tu nuevo chip Bye Una segunda parte Que me voy con mi gordito Que me va a comer toda Ay, ay, mi madre Muchacho Eso, dale suave Un McLaren en gravilla Eso los había visto La cadera que está procurando Se quedó con la cadera Entonces, Cruzita ¿Cómo funciona esto? Tienes 14 carros Vas a conocer primero los carros Que a las personas Los tres que más te gusten Entonces tienen un minuto contigo Para convencerte de irte con ellos Esta primera cita Ok Lítido Vamos ahí al primero Ven, el primero está por aquí Pero voy viendo Hay un par de carros Bueno, yo veo para allá Mercedes, Audi ¿Eh? Descartar esa vaina No se lo puedo llevar Pero ya No, por Descartarte el primero Pero qué difícil Para la pusiste ¿Qué fue? Para el campo no me lo puedo llevar Ninguno de esos carros Pero espérate Pero mira Uno por lo menos ¿Te va a durar dos minutos? No, voy bien Yo lo sé Entonces El número uno eliminado Eliminado ¿Por qué? Porque eso no me lo puedo llevar Para el monte Entonces El número dos Tampoco eliminado Respuesta ingeniosa Ok, gracias ¿Por qué? Porque parece una caja de fósforo Cruzita vino Oye, Cruzita Tú te vas a atarle Va a un sitio No, pero estamos aquí ¿A los que venimos o no? Tú no pierdas tu tiempo ¿A qué yo voy a aprender eso? Si yo no me gusta Ay, Dios Pero seguro de esfuerzo Pero este bonito Aunque sea va bien El Mustang Yo me estoy quejando Porque yo he tenido carro Atras No, mamá Yo ya no tengo, mija Este está bonito Pero mira Eso se queda en la mitad de Loma ¿No te gusta la vaina bajita? No, baila bajita No, pero eso se queda En la mitad de Loma ¿A dónde que tú vives, Cruzita? No, yo vivo en Estados Unidos Pero estamos aquí ahora Y si yo me lo voy a llevar Para mi casa ¿Y dónde es tu casa aquí? Para un monte Santiago Arriba ¿Cómo se llama el sitio? Jánico Jánico El campo de mi mamá Jánico, para allá Y para allá lo que hay Yo llego a Jánico Sin Waze Para allá lo que hay Loma Tú estás buscando una jipeta Para andados Sí, exacto No, para allá no se entra Waze Si tú vas para allá Tú tienes que decirle a los familiares Para que te impriman el mapa Tú vas con un mapa Exacto, exacto Viste Con el mapa no sabes Qué es lo que hay por ahí No sea tan fresco Yo hago un mapa, claro Pero no hay Waze Verdad No sale de la calle Pero si hago un mapa Se sale como borrosa Te sale una vaina verde Y tú vas entre la vaina verde Y tú tienes que identificar Con el mapa imprimido Por eso es Y te metes por la Loma Que no es Tienes que devolverte la vaina ¿Por qué te pone la opción? Porque era un caballo Un becerro Ah, cuando tú entras a Jánico ¿Qué se llama? Te da la opción Si tú andas en caballo No, exacto Esa actualización De transporte allá no nos falta ¿Cuál es un caballo? Llegua Chivo ¿Cuál es la diferencia Entre caballo, llego y chivo? El caballo tiene un valor Chivo ¿Y cómo tú te subes con un chivo? En un chivo Tú te subes la carraba Y eso se va ¿Cómo se va? Chivuí ¿Cómo dice un chivo? ¿És nunca oíste un chivo? Para el que no ¿Y cuál es la diferencia Entre caballo y chivo? ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia Entre caballo y chivo? Que la cabra es más pequeña Y el chivo viene De nacionalidad española O sea, tienen diferentes El chivo O sea, el que El español que está viendo esto No tiene idea Yo le iba a explicar El señor es chivo Es una cabra Es lo mismo En diferentes idiomas Ah, por eso es que yo lo conozco De España Es que viví un tiempo en Jánico Entonces, Mini Cooper El número 4 Descartado Lo de Cruzita No, lo de Cruzita Lo vamos a hacer breve Esta sí la podemos probar Ah, pues este Este entonces también descartado Ella eliminó los primeros 5 Miren, esos 5 nada más Duramos con Benítez Como 40 minutos Sí, porque Benítez Estaba buscando como algo monetario Ella lo que quiere Es que le suma para Jánico Eso es Ya, ok Vamos arriba Tengo como que Ve si me gusta Lo que tiene adentro Exacto Y la puede prender Mira aquí Mira aquí la llave Oye, que la puede prender Oye A palomo No te asuste mucho Si tú ves como que el dueño Tiene nica y vaina No, el dueño como medio puerco ¿Y este medio puerco? ¿Qué tú estás viendo? ¿Enseña el reguero? Ay, aquí hay agua Mira Y un reguero de aceite Por aquí ¿Y la parte de atrás que tiene? No, ahí atrás Tiene un viaje de bocina Ahí mi madre Pero él Mira, él choca Eso es de campo Mi amor Ese carro es de campo No, no, no Es hombre como que recoge Parte de carro Para vender Comprando hierro viejo Batería vieja Hablando en la calle Tiene que tener un pie de vibre Atrás Si me quiere enamorar A mí Este Mira, este es bonito Ay, si mira Me pega a mí ¿Me lo puedo poner? Sí, por favor Ok, perfecto ¿Si tiene piojo? No, no, no Tiene nada que ver Yo lo puedo limpiar Este puede ser que vaya Este puede ser Vamos, es prendelo A ver Este puede ser A la y prende Dios mío Prende, prende, prende Ay, no prende ¡Ay, no prende! ¡Prendió! Me lo llevo también No ¿Tú quieres? No lo apaga, no lo apaga Deja la y prendida Deja la y prendida Que yo creo que él va a pasar Muchas bregas Si tú la apagó otra vez Si la apagó Ok, está bien No, este Parece que está como descargada Verdad Que duro como un rato Como que le hace falta Una batería nueva ¿Qué? Tiene wipe Mira, lo wipe Lo wipe, mi amor Cuando uno va aburrido Tú sabes Los tapones Uno se inclina hacia atrás Y limpia los chiles Para eso lo usas tú Manola entra en acción Exacto Perfecto Ella sabe Me gusta Me cae bien Bien fina, Cruzita Bien fina Me cae bien El dueño de aquí Claro Sí, vete Preparado Él tiene su agüita Para Ay, tú sabes Ay ¿Y qué es esto? Esto es el Cruzita Este pasa Ustedes que me están a mí Desacatando Porque fue el que comenzó Nosotros Tú hablas un sol Y yo no he dicho nada No Yo Yo fue que hizo señas Y yo no hablé Yo hice señas Al menos que ustedes Cruzita Este pasa o está eliminado No, este pasa Este te sube a Honey Sí, me sube a Honey Como sube Ok, vamos Seguimos al próximo No, no, no La pague Va a pasar una brega Del carajo Lo que tiene adentro Me lo puedo llevar Por igual Él te está viendo Ya, pero tú Puedes borrar eso No Él te está viendo en vivo ¿Quién? El dueño de cada carro No, porque si Si es con el que yo me voy Él tiene todo lo de mío Entonces el gorro es mío Ya Pero espérate Que hay más carros Tenemos aquí el número 7 Un Nissan Descartado Pero espérate En el número 8 Tenemos un Mercedes Benz No, eso Que trae mala suerte No quiero eso tampoco Que trae mala suerte En la Mercedes Se salan Eso salan Que se salan Dame un ejemplo De alguien que No puedo Porque muchos niños Ven en este programa Pero lo que pasa En la Mercedes Tengo miedo Yo no quiero Sala Dice que en la Mercedes Se salan Después que pasa algo ahí Después que los adultos Tienen una conversación En una Mercedes De una conversación de adultos Se salan En esos campos Que tienen esa Yo allá en los Estados Unidos En Nueva York Me dijeron Que la Mercedes Se salan Oye, esta teoría Pues no Pues vamos Ahora si te tengo Una gran sorpresa Ahora tenemos aquí El número 9 Es un Toyota azul Te digo algo Entre más viejo el carro A veces Mejor Ese sube por allá Ese sube a Hanne Ese sube a Hanne ¿Quieres revisarlo? Sí, yo lo quiero revisar Vamos a revisarlo Y juega pelotas ¿Te gusta la pelota a ti? Me gusta el baseball Me gusta el bate Las dos pelotas también ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Me gusta el bate Las dos pelotas O sea, el bate ¿Qué bate? ¿Qué bate? Con una pelota No, no, no Ay, con una pelota No, lo que pasa Son varias Batido pelota es otra cosa Son varias Son varias pelotas que te tiran Cuando tú tienes El bate en la mano O tú estás bateando Te tiran Va esa de pelota No ha ido al play Tú lo que estén pensando En otra cosa Porque es una sola Bueno, pues eso mismo Eso también me gusta ¿Qué tal el olor aquí? Aquí, por lo menos Tú ves la diferencia De aquel Que aquel por afuera Se ve bacano Y bueno Pero está sucio por dentro Este por afuera Está medio Tú sabes Por dentro Pero por dentro está limpio Me gusta La persona que La persona Está limpio Mira, mira Mira, mira Eso, eso está nuevo ¿Nuevo? Bueno, pues se ven el mío ¿Qué para atrás entonces? ¿Y el cojín aquí? ¿Para qué funciona? No, el cojín está bien Mira, eso está limpiecito Mira, otro cojín aquí Y aquí sentámoslo Se añade el cojín a la cámara Limpiecito Está limpio Es que te destruido Y te viejo No te limpias Que te sucio Puedes guardar vaina Y tú lo tentes Esto es como que no están Para otra cosa Pero vamos a ponerlo ahí ¿Por qué tiene como algún tabo Allá adentro? Tiene como algún tabo No me ve No sé Es que huele medio raro Este ¿Pasa o está eliminado? Este huele Está limpio Pasa ¿Pasa? Sí, pasa ¿Pasó? Hasta ahora llevamos dos Cruzita ha sido la más difícil Ella es lo que está buscando Una bola hannico y ya Entonces El número 10 ¿Qué tal? Decartado Ella no jode mucho Decartado Hay un meme por ahí De un peo No sé qué Que hablan como que Eh, eh Es que tú sabes lo que Seré este meme ¿Qué es lo cual es meme? Como, como Ya, es que no lo quiero decir Porque va a salir como mal No quiero juzgar Dímelo a mí Yo lo digo No, no, no quiero juzgar a nadie No puedo juzgar a nadie Él lo filtra Él lo filtra Es que tenemos un público heavy Pero al mismo tiempo Es muy cristal Cristal, sí, sí, sí La generación de ahora Entonces, lamentablemente No Oye, dije que tú no sabes Estoy preguntándole Estás enamorando, Dillen, eh No Pero me sentí como encantadito ¿Tú no hiciste? Claro ¿De aquí? ¿Qué? ¿Por qué? No, mujer Es que no puedo hablar mucho aquí ¿Por qué? Yo sé lo que ella quería Entendí Ella quiso decir Que como ella es blanquita Rubia, bonita Ella es como del Sibao Porque las mujeres del Sibao Son más bonitas que la de aquí Dije que la de aquí De la capital son gris Yo dijo ella Oye, él lo dijo todo Dijo ella Yo soy rubia de farmacia Sí, se sabe Pero no Mira, mira Para el público Las mujeres de la capital Son bonitas Pero las mujeres del Sibao Tienen otras fragancias Realmente Y tú lo sabes No ves la cara No, 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 no Espera, espera Espera Y que Eso osito Que no lo dejan ir Porque esto no tiene personalidad Yo voy si yo quiero Ahora acabo de sacar Que las mujeres que yo he tenido Son de aquí de la capital O sea que no juzgo Pero cuando uno Me gusta tu grillito Claro, me gustan mi grillito Y mi cri cri Tú sabes Después de las dos Habla con No, porque no son grillos Aquí no son grillos Yo le digo a todas las que hablan Acá hay mujeres Arregla lo que dijiste ahorita Que mujeres bellas Que fue lo que ella dijo Dije que lo de la capital Son gris No, en la capital Es morenita Y eso Y en Santiago Es más blanquita Y vayan así Porque lo que pasa Es que como Santiago Está más cerca De United States Sí, eso O sea que Puerto Plata Son más blancos Claro Descartamos este Ay, mira aquí Un Audi Es el número 11 Me gusta Porque tiene cuatro bolas Cuatro círculos O sea El único bajito Que te gusta O que sea nuevo Está lindo He visto para eso No, no Porque tiene cuatro bolas No, no, he visto para eso Me dice que son unos carros buenos Y vainas Pero porque tienen cuatro bolas No, se nos ala No, me gusta Me gusta el diseño Que tiene Tiene un diseño parecido ¿Quiere entrar a este O ya sabe lo que quiere? No, déjame ver Déjame entrar No, yo no entraba Vamos, entrá Vamos, entrá Vamos, entrá Te mandó Jeremy a decir No, yo no sé Yo no quiero escuchar Lo que te quiera decir a Jeremy Yo sé ¿No lo quiere escuchar? Ya él me lo dijo Adelante Que él tiene la mitad Lo que tiene el carro Eso significa que él no está completo No va a tener seis carros ¿Te imaginas yo? Escucha esto Porque es que ella Tú no sabes Tú no sabes Como la temática del video Yo no sé Tú vas a agarrar A elegir un carro El tipo va a venir aquí Tú le vas a decir Que tú te enfermates Yo te voy a llevar Yo a Janico Y tú vas a manejar La toallita húmeda Tú vas a manejar Ella va a manejar Los paños húmedos Tú le manejas Sí Pero tú no sé video Hablando así Yo Aquí Habla así El que habla así soy yo Me van a coger odio A la gente a mí Yo, yo Yo he hablado Yo soy mudo Ellos vieron esa campesina Para allá Esa mujer habla demasiado Aquí tenemos un grupo Aquí viene Claro, Chopo Aquí viene de todo Mija, tú eres lo mejor Que ha venido aquí ¿Cuáles son las clases De personas que vienen aquí? Claro Chopo Sonidita Esclavizadores Aquí hay haitianos Dominicanos Venezolanas Sin papeles ¿Por qué todo fue en masculino Y la venezolana fue en femenino? Porque Que no vienen venezolanos Hombre, aquí al canal Vienen venezolanas Con al final Los venezolanos son ellos Son un par de los pa... Sí, eso es Eso es lo que pasa Tú eres venezolano, Carlos A ti lo que te va a picar Venezuela entero ahora Venezuela sabe Que tú y yo Tenemos algo en común con ella Vamos al carro ¿Qué tal? Me gusta que tiene un perfume Porque me gusta el hombre que huele ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Huele bueno? Sí, huele bueno Huele caro ¿Ven Victus? Que a ella le gustan los hombres Que huelen Yo le dije yo huelo Que huelen bueno Ah, no Porque si era de olé Tú sabes Yo hebo su ventaja No me gusta eso Nada No, tú tienes que ser serio Amor, gracias ¿Qué huele? O sea, de olé El olor Me equivoqué ¿Qué? ¿Cuánto cuesta eso? Ay, qué soy yo Oye, yo vendo perfume Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Tiene ocho sílabas No, dos, tres sílabas Ocho letras Ocho letras Gracias por ayudarme Eso vale tres mil quinientos pesos Pues yo tiro un número Así que tú ves Claro, así que se vende, Carlos Entonces, ¿qué ves en el carro? Bueno, me gusta que aquí hay un par de pesitos Para por lo menos, tú sabes, la gente Que está Llega Jánico con eso Ay, que no revir Sí, uno compra un par de fría con esto ¿Y seiscientos? Uno compra un par de fría, sí Ahí está la fría El queso con él ¿Y ese llega Jánico así bajito? No, él no llega Pero uno lo empuja ¿Te gustó de verdad el carrito? Porque a él te lo has perdonado No, está bacano, está bacano, sí Pero no, todavía sigo con aquel ¿Por qué ese sillón está como tan para atrás? ¿Fuiste tú que lo pusiste? No, porque aquí como que se planean muchas cosas ¿Planean cosas? Como que se hacen muchas cosas aquí Como que me estoy imaginando Como que, tú sabes Ahí manejando Yo aquí sentado Dándole amor y cariño Porque tú sabes Ahí sentado Así ahí va con más amor Va sentado al lado No, 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 aquí Así ahí maneja con más cariño Porque yo estoy abrazándole, dándole amor ¿No te lo imaginas? Yo no sé, yo no sé Imagínatelo No te preocupes No, está bien No, no, tú puedes decirme La mujita yo no está matando Ella no puede ser No, no, es que me vaya a m*** Es que no hay que imaginarse Sí, sí, sí Muy rápido Le doy un No, yo entendí Yo entendí que tú vas a estar arriba .5 de WhatsApp No, no, yo entendí Estaba bien Pero, pero no entendía por qué Imagínate tú aquí De este lado Porque de ese lado no Aquí Y la mujer tuya aquí sentada Vamos a ver Imagínatelo tú Yo aquí sentado aquí Manejando aquí Toda esa parte ahí Y tú de aquel lado ¿Sabes que Camila está viendo esto? Backstage No, deja la jodedera tú Ahí se le olvida Ahí se le olvida Camila es una va a salir, manito ¿Qué deja la jodedera? ¿Por qué? La mujer del talla adentro Y él fuñendo tal ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo Que te le vas a subir No, a él no Yo no le dije a él Que yo me voy a sentar arriba de él Me estoy enamorando desde que llegamos ¿Me estoy enamorándote? Y me tiraste ahí Oye, que yo te tiré en Instagram En Instagram Dígué, guau Qué bello Pero tú Móntala Móntala Te monto a ti Con esa fe que tú tienes Pasa o está eliminado Pónsela al frente Pasa Sí, porque el acento se echa para atrás Así Así Entonces déjale la llave aquí Y vamos al carro número 12 Que es un Honda Civic Black Yo tengo eso ¿Ya? ¿Por qué? Yo tengo ya Entonces ya está en ese carro Pero ¿por qué? No me había dicho ¿Qué pasa? Que tengo el carro Es que yo Ya imagínate Ya yo estoy más enamorado Mira, sigue viéndolo Ya no sé Ya no me da cuenta Entonces El número 3 Este me gusta Tiempo Él quiere un duelo conmigo ¿Quiere un duelo? Sí ¿Cómo tú haces un duelo con un gato? Míralo como él está Miren la posición ¿Qué tú le das? Tú te le paras así también Vamos, yo quiero verte hacer un duelo Se le fue y todo se espantó Lo que pasa es que quien ve a Morillo Está burlado ¿Pero qué fue? ¡Muyillo! ¿Qué yo hice? ¿Muyillo me dio graciosito? Tú no te lo puedes... Dime cómo me empanta Morillo me sale a las 12 de la noche ¿Entonces? ¡Halo, Wynhara! Él cree que está acabando Él cree que está acabando Es más bonito que estoy que Morillo Pero no importa Porque es de... Para el locuto de los colores Tú eres mi color favorito ¿Qué fue? Oye, pero tú acabas de decir Que tú eres más bonito que yo La verdad Pero entonces No me contradicen No me contradicen Porque es que a mí me gustan así Que se vean más feas que yo A mí no me gusta tan bonito, ¿no? Yo acabas de decir fea Paz de un micrófono No, más feo Porque ella está buena No, mi amor Espérate Yo no le entro Yo te lo entro ¿Cuál es la teoría ahora? Muchos de los bonitillos Le entran a todo Yo no Yo te puedo entrar Por todos lados Por todos lados Yo sí te entro Camila sigue viendo esto Y la entro Mira, la entro al carro Que ella quiera La entro a Jánico A Jánico Yo no sé cómo ayudar Ella y yo somos primos hermanos Estamos relajando aquí Voy a ayudar Vamos mejor al número 13 Y quiero que me des tu impresión Este ya es alto Sí, ese me gusta Ese llega a Jánico Sí, ese llega Coge la llave Está ahí arriba Ella, ey ¿Tú viste cómo abrió eso? Puedo abrirlo ahí Claro Espérate Prendela y después bájalo ¿Cómo prende esta vaina? Dios mío Tú ves Ahora se me está gustando Ander, diablo ¿Qué te gustó? Me está dando miedo Aquí hay cuarto Un carro duro Aquí hay un viejo Es ella que me da miedo a mí ¿Esto es viejo? No, esto es el 18 ¿Esto es viejo? Sí ¿Obligado es viejo? Ese tiene que ser viejo ¿Cómo tú te lo imaginas? Físicamente entero Explícame todo A ese le pesan ¿Le pesa qué? Chiri, pero por algo Ya no lo quería decir Yo dije la panza ¿Le pesa la panza? Voydito, viejo, señor Ya, adulto Sí, estas son las 3 personas Que andan aquí montadas Está muy pa'lante Eso significa que él Tú sabes, le gusta estar como Eso es que tiene problemas Es siáticos Yo también manejo así Mira, serio Yo manejo así mismo Es que me duele la espalda ¿Y tú crees que tú eres joven? Entonces Esto va aquí A decirle viejo ese hombre Que sea Yo no te voy a prestarlo El adelanto que me pediste Para hoy No te lo voy a dar Viejísimo te sentí Entonces ¿Pasa o está eliminado? Pasa, pasa Digo yo Cuando viste a moña Sí, claro El viejito no le sobra la caiba Y vainas así Si son, tú sabes ¿Qué tú le haces? Eso es la caiba ¿Y eso te va a dar un saco el cual? No, no, no El viejito no le sobra su caiba Lo que ellos van manejando Y vainas El viejito no tiene fuerza O sea, básicamente Cuando tú tienes un hombre Fuerza, ellos no tienen fuerza Cuando tú estás con un hombre Tú siempre estás ahí Cuando él está manejando Tú estás haciéndole algo al lado Amor y comprensión No, porque yo le puedo dar cariño Te ha dado dos ejemplos de eso No, pero eso es Tú sabes un momento De una vez al año Gaguea, sí Te voy a ayudar Vamos mejor al próximo Vamos al próximo carro Y es el último El número 14 Es una CRB Que él compró una guagua Para andar alto Pero lo tumbó Y le puso aro Para no poder andar alto No entendí Decartada Esa no subió, Jani No Se le lleva un pedazo De, de, del fiebre de carbono Ah, pero si tú andas Con el de la Jeep El bumper lo montan En el de la Jeep No, porque andas con uno solo Nada más Anda montando pedazos Sí, es verdad que anda montando pedazos Si tienes razón Pero eso es algo que yo no entiendo La gente que gata Compra un carro Y le invierte más De lo que costó Yo estoy loco por conocer a esas personas Y que me explique Yo tampoco sé Yo tampoco sé Tienes que elegir Tres carros de los 14 ¿Cuál será el que te va a conocer? La Jeep La Jeep El carro viejo ¿Te gustó el carro viejo de atrás? Entonces El número 6 El número 9 Y Y el 13 Y el 13 Obviamente Desde que vio cuarto Ella quiere Que pasen por favor 6, 9 y 13 Yo no soy interesada Que conste que a mí me gustó el 9 también Pero el 9 El 9 Dijo que no quiere enseñar su cara Eliminamos entonces pues El 6 El 13 Y por qué usted está parando Y yo llego Y a ti te gustó también el 11 Ah sí, el 11 Entonces 6 Ah el 9 Oh Pero mira quién es el 9 Y por qué tú no querías enseñar tu cara Que lo que es mío Estamos tranquilos Entonces vengan por aquí 6, 9 y 13 Yo quisiera hacer lo mejor que ahorita El 6 Tú la vas a enamorar Tú tienes un minuto al frente de tu guagua Ven Mira ¿Se puede apagar o hay que dejarla prendida? No se puede apagar normal ¿Apagar? Claro Ok Entonces Ok Entonces Tienes un minuto baby drive Para convencer Mi amor Eso es para montar gallinas Chivo, caballos Todo ahí Y bomba y límica Todo lo que tú quieras montar ahí Tú sabes que eso se mete por el agua Por los montes Por los plátanos Por todos los lados Lo que te gusta a ti Mira el sombrero ¿Quién era ese sombrero por cierto? El mío Ya sabes por qué de ella Es tuyo Yo lo dudo mucho Ya me ponéselo Una cosa Oye le queda apretado Le queda Póntelo tú a ver Si es verdad que es tuyo Es verdad Se lo creo Se lo creo También 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 Te queda Entonces 20 minutos 20 segundos más perdón No oye que sabe Yo le dije Todo lo que yo puedo ofrecerle a ella ¿Y ya? Todo lo que tú quieras mi amor Tú decides Tú vas a llevar pa' todos los lados Tú vas a hacer un V Tú decides ¿Tú me estás ofreciendo ahora mismo un V? Un V no mi amor Un Indrai también Tú deciste un V Te voy a llevar pa' todos los lados A montar Chivo, caballos Tú tienes que enamorarme Decirme en una cotorra heavy Que yo quiero escuchar ¿Cómo que mi amor? Dime tú Para yo decirte tú Yo mismo ¡Tiempo! ¿Cómo lo voy a decir si es Que me tienes que decir a mí? ¡Tiempo! Vamos donde el número 9 ahora Venga por acá El loco dando respuesta Este es mi carro Ahora sí Yo no sé cómo está aquí Este es el carro de nosotros Ajá Tiene un minuto Tiene un minuto Para los campos Para los ríos El anillo Toda la vaina Míralo ahí ¿Es el anillo de graduación? No No fuimos en el carro Dime No me gustó ¿Por qué? Porque es muy rápido Y te está pidiendo matrimonio Con el anillo de él Me está pidiendo matrimonio Con el anillo Que él se casó con otra mujer El carro El atractivo del carro Una pregunta ¿Tú me puedes explicar la pelota? La pelota Tú sabes que Yo soy aguilucho Ella también Vámonos en el carro Mi amor Tú eres aguilucho No, pues sácale esa bola Tú no la abusas hasta octubre Hasta octubre No, saca la vaina Saca esa vaina Y mira cómo prendió Carlos De una vez En verdad Prendió más rápido Con la de Babydrag Se prendió más rápido Y está limpio 0-1 Es verdad Que no ha votado Y está acelerando 0-1 Serena William Vámonos Tiempo 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 Ahora vamos Donde el número 13 Cruzita Producción No sé por qué Te permitió Que sean 4 citas Porque tú pidiste 11 y 13 también Hola En primer lugar Como del campo Soy del sur Yo quisiera que tú expliques bien De qué campo Tú no te ves muy de campo Sur de allá Cuando vayamos para allá Voy a para el parque Mira, ni muy alto Ni muy bajito Eso pasa río Eso pasa monte Tengo un machete ¿Qué río tú has cruzado en él? Allá, río ¿Cómo se llama? Ya que del sur Ya que de allá Ellos sabemos Que el rulo Los guineos Todo eso Weaver Enamorando Mira la cara Enamorado Mira, mira como lo miro De arriba a abajo Una pregunta ¿Tú eres lampino de ahí Para arriba? No es la cara Que tiene que mirarme Yo estaba mirando De los pies Para toda la cabeza Entonces mirándote De arriba a abajo Era el carro Que tenía que ver Y yo mira que tú El lampino de ahí Pero mirame el carro No, yo lo vi bien el carro Tiempo 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 Vamos por último Al número 13 Un minuto, dale No, no Realmente la cotorra Le voy a dar a ella Que se vaya con el del once Porque es que ya Yo la vi muy Este soy yo enamorando No, realmente con mi hija ¿Cuál es la cotorra? Sí, que se vaya con el del once Porque es aspero Igual que ella Ella me dio miedo Mucho miedo Si se va conmigo El voy a terminar De enseñar La vaina ¿Cómo se llama? No, es que tú me estás diciendo Que tú eres inseguro No, inseguro no Yo miré al once Tú como que No me gusta esta mujer Porque ella ya está enamorando Si tú supieras Que fue que me diste miedo De que te vi ¿Tú sabes que te va a mandar él? ¿Tú sabes que te va a mandar? ¿Por qué te di miedo? Te vi muy agresivo En verdad En caso de que no te quiera ir con ninguno Yo tengo un motor Allá fue ¿Vámonos? Sí Vamos a comer La guagua de allí De pública Nos montamos en todos estos carros Para que ustedes se vayan en el motor Ella es humilde Igual que yo te quiero Cruzita Vamos a coger carro público Vamos a coger la guagua Llama a Camila Llama a Camila Para que escuche No, no, no Ve acá, ve acá Llámala para que tú veas Tiempo 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 Entonces Ahora este agregó Una quinta opción Tienes que elegir entre el 6 El 9 El 11 El 13 O Jeremy en motor Y pelea con Camila Por él Vamos a coger fritura Claro La decisión de Cruzita Es Algo Yo me voy con él ¿Quién? Ven que a las mujeres le gusta Que la quiero ser Ven que a las mujeres le gusta Que la quiero ser Después dice Ay, ¿por qué tú tratas más a las mujeres? Él no me ha quedado O sea, te digo que él hizo Él como que se quedó callado Como que Como seco ¿Qué le gusta que se jodice? Y para que tú veas Le gusta la fritura Igual que yo Eso sí me gustó Móntese, móntese Se pueden ir Se pueden ir Y el quiero ver Que el mangoto Sin decir nada Ya, te fuiste ¿Va a montar Jeremy atrás? No, pero ese Jeremy Increíble Ay, Dios mío Gracias a Dios Era el McLaren Gracias a Dios Que no cabía ¿Tú te acuerdas Cuando se fue ahorita? ¿Qué fue? Primo Él tiene problemas mentales Yo tengo que cuidar Si vamos a hacer mucho eso Me descontaron Bye bye Bájate vidrio 80.000 likes Subimos la segunda parte Exacto Tú sabes que me hubiese dado risa Que Overthinking chocara Ahí que haya un carro ¡Tum! El video hubiese quedado perfecto Qué pena que no chocó Son 14 carros Ustedes van a entrar Pueden prenderlo Pueden hacer lo que ustedes quieran Si no, no quieren No tienen ni que entrar Ustedes van a revisarlos todos Y van a elegir Los mejores 3 carros Esas 3 personas Ustedes las van a conocer Y se van a quedar Con uno cada una ¿Ok? Pero si me gusta ¡Ah! Tú hiciste un ASMR El interior rojo Los tigreanos A la mujer le gusta eso parece Ay, la semilla Ay, a mí me gusta eso El AMG y todo ¡Ay! ¡Ay! ¡Dinero! 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 Este lo quiero Este me gusta Él Él me cae bien Ahora Carla No es la primera vez Que te monta un Mercedes Pero lo prendiste de una vez Yo tengo uno Ya me di cuenta No, me gusta Machamo Él y yo Y todo Vamos a ver Que fue lo que pagó Dos mil pesos En Sonatra Motor de arranque El motor como que se le dañó No sé Rentamos los carros También los Sonatas Explícame Esto es verdad Que mientras el hombre Tiene la cartera Como Mábez de la Hab Ay, me acuerdo ¿Cuál es la teoría? Espérense Explíquenme la teoría Aquí sale Si el carro es fiaos Está el nombre de otra gente Averigua Todo y todo Aquí Espérate Chequea a ver Esos papeles Ay, importado Lo compraste más barato En Estados Unidos Te lo vendemos también Exactamente Quisieras eso también Yo creo que este Porque te tiene más cuarto Que el otro Espérate Falta Se desapareció Ah, oh Sirena, Chulchil, Villamella, Juandolio, Guaricano ¿Cuál es la ruta? Sirena, Chulchil Y después Guaricano Tú dijiste Villamella Y después Juandolio Exacto ¿Cuánto tú cobras? Yo cobro 30 pesitas Tú no me lo dejas gratis Claro, güey Tú me lo tienes que dejar gratis también Y te cayó ¡Cayó! ¿Qué tienes que dejarte gratis? ¿Y el qué? Eh, ya sabes ¿El qué? Él te lo tiene Y lo deja gratis Díselo a Camila Tienes que dejar gratis La cotorra Digo por qué Porque no me gustó Es un hombre casado Esa es la cotorra de mujer Y así como tú Pero ¿cómo que te rechazaron? Ahora te va a decir Es verdad que es amiga de Yaili No sirven No, no Son hombres en general no No sirven ninguno Quieren mi no sirven No sirven Respeto ¿Cómo que todos los hombres no sirven? El que tú elegiste no sirve Ah, pues no sirve Aprende a elegir mejor Entonces ¿Quieren revisar este? No, no hay que revisarlo, mi amor ¿Qué pasó? No sé Siento que hay Hay un maco detrás de este Entonces ¿Te estás pasando o eliminando? Tránsito urbano Ayuntamiento Santo Domingo Norte El ayuntamiento lo aprobó Me enamora Carla Ese mismo tiene que enclochar Eso es injusto, señores Ver al O sea Decidir conocer a alguien Por lo que tiene ¿Puede ser el video de hoy? ¿Pasó o no? No Vamos a seguir viendo Vamos a ver Si tú querías seguir viendo Aquí tenemos Al carro número 10 Mira Que ya estamos cansados Ay, no, no, no Yo quiero ver ¿Volar para aquel? Sí, vamos al número Ah, pero mira Para donde ella quería Esto es un 11 Es un Audi S ¿Qué es ese tren? Mira, a ti te sacamos Hace tiempo de Santiago Si lo rompo el show No se hace responsable Ella quería ver que Ella No era para que me subiera Que te pusimos Fue una prueba Que te pusimos Cayó A mí ganaba Yo le dije Ayúdame a subir Y me está Dije Y yo Hablador ¿Sabes lo que ella hizo? Me agarró la mano De este lado El brazo Con el miñique Mientras ellos están explicando Pon ahí La grabación A ver que fue Toda la gente me va a decir De una vez Mira a Jeremy Que si yo que En todos los videos Se deja esta soba Tú eres un pan Que te deja soba De todo el mundo ¿Y por qué está tan Y por qué está tan acostado Espérate que ese asiento Está acostado Vamos a estar al otro lado Camila Para yo ver esto Este es de la mala vida Este muchacho ¿Este? De la mala vida Tú has conocido varios Así que tienes esa experiencia Que lo ves rápido He visto en TikTok Bueno tú te la pasas mucho En TikTok No hay mucho TikTok Porque uno vive de estos Ayúdame Qué rico papi Huele bien Me gusta Oye Qué rico papi Que compras ese perfume ¿Por qué? Tú te imaginas Yo ando con un perfume Y soy Me digame Ay qué rico papi Así con esa cara Ahí mismo en el carro No de manto Yo estoy imaginándome Yo soy Tú Camila Es lo que te estoy diciendo Si me lo dicen Casi porque te tengo una persona No soy Si soy me lo dice Yo voy a andar Ay Dios mío señor Cuéntate bueno Porque yo lo que sé Es que Carla está buenísima Eso sé yo ¿Verdad? ¿Verdad? Es una maldita ecuación a mí Es que tú eres bella Yo no soy objeto more Usted no me va a utilizar a mí Tú eres objeto Pero tú no te esperaste de balde Tengo que darte tu bombo Entonces ¿Este está bien o qué tal? Yo creo que yo soy muy interesada No Humildad aquí Vámonos aquí en el coche Ya llevan 10 carros El número 12 ¿Qué es lo que es? Otro chipero ¿Por qué tú dices? No tengo nada Encontrado a los chiperos Los amo y los adoro a todos Pero a mi tarjeta de cáncer El discrino dice lo mismo El discrino piensa eso Tiene vaina pegada en los cristales No me gusta esa vaina ¿Y ticket? ¿Y que un mario mío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es intercambio mi amor ¿Qué pasa? ¿Y así en pesos? ¿Y tú lo que estos hombres? ¿Cómo es? ¿Cuántos tiene? 500 pesos Para un hombre andar bien ¿Cuánto es el mínimo que debe andar? No, la tarjeta de crédito ¿Ese pasa o no? Él podría pasar En verdad son 6 Vamos a pasar 6 Son 3 ¿3 y 3? No, 3 palabras ¿Y por qué tú le das? Si a la mujer no se le topa Vos te cogen un chismado ¿Y qué es eso? Jeremy, vete a buscar Vete a buscar un agua ¿En la meta que por el cuello? Ay, 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 ay Vamos al número 13 Yo nunca me había montado en un Porsche No lo voy a poder prender Ay, Dios Él usa el perfume de Sarah Home Es ambientador para el carro Ah, está bueno ¿No te gustó el panomera? Tu primera experiencia en un Porsche ¿Qué tal? No, quiero uno del año Uy, ahí está Vamos al último carro Antes de elegir ¿Con quién se quedan? ¿Qué dice en el medio? Real hasta la muerte No Real hasta la muerte ¿Sí es eso? Pues yo sé Yo conozco ¿Tú qué lo dices? Yo conozco ¿Tú qué lo dices? ¿Tú qué lo dices? ¿Tú qué lo dices? Porque con los joyos que hay en este país No es aquí Yo la verdad es que no me puedo criticar carros Pero sí no me tripea cuando una persona compra un carro para andar alto Para tumbarlo Porque ¿Cuál fue el punto? Este es más alto regularmente Eso sube, eso sube Claro Es una serie B ¿Es una serie B? ¿O parece un Onda Fee? ¿Tú quieres? ¿Un apartamento? ¿Un apartamento? ¿Un apartamento? ¡Venga! ¿Qué? ¿Por esto? Espérate Este hombre tiene visión ¿Tiene visión? Ah, no Pero bebe B8 ¿Qué es? ¿Qué es? Yo quisiera, Carla Que esa marca te quiera contratar Y tú subo una vaina El mejor jugo No, pero es que mi novio no lo puede usar Yo sí Un Mario mío no puede ¿Puedo usarlo? Jugos es muy rico, chicos Beban jugos ¿Cuál es el que más te gusta? El jugo que más te gusta ¿Cuál lo ha contratado? ¿Qué es esto? Esto es como que ¡Ay, ese es para pasar! ¡Quitipado! ¡No! ¡No! Ah, tú vete, me gusta ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene Kitipó Me gusta que los hombres me lleven a Kitipó Porque estamos nosotros aquí Como que estamos Es una experiencia linda Como que un jevito tuyo Te lleve para un vaina de Kitipó Donde ponen la música Y el tanque, tanque Compitiendo en los carros Es una bonita experiencia Me gusta La duda soltera actualmente Ay, no me hagan esa pregunta Que me tienen Pues ya, pues ya Pues no hablamos de eso Mejor vamos a buscar ¿Cuál será el agraciado De poder conocer Camila? Y a Carla Digo, a Carla Exacto Y yo como su amiga Le voy a decir Siete, siete, ¿no? Porque yo sé Porque Carla, tú sabes Lo que Carla no puede bajarle Tres, ocho y once Tres Antes de cuatro Porque somos dos Está bien, está bien Te vamos a poner Tienes uno más Y la Cdb Tres, ocho, once y catorce Yo le pido a Dios Que no falle la intuición mía Que yo dije al principio del video Yo sabía Carla ¡Carla! Yo sabía Uy ¿Y por qué tú te emocionaste más que Carla? Pero tienes que manejarte, mi amor No puedes presarte tanto No, lo que pasa es que Se presó mucho No, espérate ¿Y ahora no quieres...? Voy a llamar a Cruzito Y ahora tengo que... Tú puedes enamorar a Carla o a Camila Que tú quieras o a las dos Empieza el tiempo ya, dale Un fin de semana en casa de campo Dos mil dólares mensual ¿Para qué los dos mil dólares? No, para que vaya al salón Yo puedo presenciar Vamos Osito, tú estás oscuro Osito, tú no tenés nada, manito Llévate de mí Mira, le muteamos todos los consejos de Carla Le busca mutearlo Osito Pero osito Tú tenías rato que yo no te veía de acá Pero llegaste rápido Con ese c*** ¡Mana! No le vas a matar a mí Se me da aquí lindo todo lo que te voy a escupar ¿Pero pa' cuál del lado de la oferta que elijas? Eh... 15 segundos Y una vez al año, Maldivas No vale Una vez al año Que se le pegue 5 segundos Ya todo lo otro Entonces, ¿cuándo nos conozcamos? ¡Tiempo! Tienes un minuto a partir de ahora, dale Ok, no, el panita vende muchos sueños Carla, tú dijiste que te gusta no tirar un kitipo Tira una musiquita, ¿verdad? Le damos pa' los campitos Le damos pa' la vega Le bajamos pa' mi pueblo, pa' el sur ¿De cuál pueblo tú eres? Es que uno brujo Uno de allá del sur ¿De San Juan? Te voy a pa' el parque Ay, no, mira En ese parque ¿Tú sabes qué es lo que hacen? Ellos hay una rotonda ahí Y ponen vela en la esquina Y te meten en el medio Y te... Si él hace pipí en una esquina No crece la grama ahí ¿Tú sabes? Porque conozco gente sanjuanera Ya sabes Ya se lo sacudió un sanjuanero 20 minutos 20 segundos No, no, tienen que decirme que sí Porque si no te hago un guan guan Pero tú pareces venezolano Te voy a enseñar la cédula Ah, ok, está bien Es que no me dijiste casi nada No sé 5 segundos Yo te dije De Suramérica Suramérica Argentina Guyana Venezuela Ah, correcto Él ni sabía Él ni sabía Entonces vamos al próximo Que es el último 14 Venga por aquí De verdad Tú eres real hasta la muerte Ven, ok ¿Eh? Se parece a Noel y todo Venga acá Pónteme aquí Ven, espérate Pónteme aquí ¿Qué es lo que tú le ves? ¿Qué te parece un chingano, eh? ¿Qué parte? Te lo juro todo Ay, sí Mira Bebecita Pareció más Rochi Pero vamos a ver A mí me parecía Wellington El campeón Adioli Un minuto Para el real hasta la muerte Enamorar Camila O a Carla A la dos La dos Oye, es real hasta la muerte Sí Estamos mal Porque no tiene decisión 45 segundos Nos vamos a ir Para el maleconcito Aprender 30 segundos ¿Quién me dijo que le gusta la música? Si llueve, tú no me la vas a mujeres ¿Cómo panle el gol de oro? También Se ve bien Se ve bien el niño 20 segundos Prende el agua Vamos a ver lo que hace En 20 segundos, dale Música y todo No, no, no Algo más Tomé a Faith Ay Ay Subió la vaina No la tiene esa Se pichó otra mi sol Ay Se pichó Ella está guapa Ay, ay Atiéndeme la guapa Ese niño gasta demasiado dinero En esa guagua No va a tener para mí No me gusta Me encanta esta guagua A mí me quedó algo Allá arriba Súbeme Es una escalera Ese carro tiene Usted sube arriba Entonces Carla y Camila ¿Con quién te va? No, pregúntale a Carla Primero yo la doy Eh, Carla ¿A quién eliges? Eh, me falta Fue muy poco tiempo A quién yo voy a elegir Dime Aunque faltó contenido De todos Voy a elegir al de Al de la Audi Al de la Audi El número 11 Por el hombre Se va a hacer brujería Mira, pero él está con Benítez Mira, mira Hablando con Benítez Benítez quitándole Vete al día O sea, él está concursando Para estar con Carla Vive lejos La me Carla Y ve acá Benítez Ven, miri Ya Ya ¿Qué? No Mildura Aji podrío Vive lejos Carrito fiado Tú viniste a quitarme Mi elección Sigue con el 11 O lo cambia No, no lo quiero ya Él es mi primo Te lo juro De verdad ¿Qué signo tú eres? Arias Ay, no, no, no Quítateme ¿Qué es lo que pasa con los Arias? La odia que estén con una abrazadera Eso está descalificado Arias Jamás ¿Qué hacen los Arias? Son muy intensos Son muy fuego Son fuego Son fuego, mi amor Son más Entonces, Carla ¿Con quién te vas hoy? Con Ethan Te vas con Franklin En el carro que te asustó Me gustan los hombres callados Se va en el Mustang ¿Y tú? Ella se va conmigo Esta está divariando Que elija Que no se deje dominar Usted no es olla El hombre en olla No opina tanto No importa Estoy en olla de los bolsillos Pero un corazón grande Gran cosa, Chicho Entonces, bótense en su carro Se pueden ir Y hacer la despedida Esa mujer Si pasa su vida infeliz Porque nada más le gustan los monetarios Yo voy sola en el carro Camina Deja que camine Deja que camine Deja que camine Deja que camine Carla Que camine Wow, Dios mío Sigue, sigue Mi amor, no pate Mira, mira Ay, la agarró Jeremy La agarró Jeremy Ahora sí Bueno, señores Vamos a dejarlo aquí mejor 80.000 likes Hacemos una segunda parte Ay, Dios mío Se ve en el baúl Se ve en el baúl 80.000 likes Hacemos una segunda parte Mira ese video Que también fue con carro El final Ay